18 años tenía usted Jovencita Pero siguen juntos ¿Y quién es más grande? Ah, sí, él es más grande ¿Cómo se llama? Obdulio Pero el otro nombre Elmerosiel Elmer, sí fue Sí, lo conocí a usted A ver, qué historia de amor Doña Elsa Yo en unos años Nojando la vida Y desde ahí no se han separado Doña Elsa Siempre había unas cositas que nos separábamos Sí, pues Pero qué bueno Entonces, pues, miren, aquí ya Va casi la mitad De la De la mezcla Y la Carmen, ¿cómo conoció a Dani? Yo escuché todavía Ahí estaba viendo un video Yo estaba editando un video Donde sacaron el tema, ¿eh? A ver Cuéntenos Ya no son temitas Ya somos Ya somos Serios Sí, lástima Teníamos mucho que hablar Ahorita Yo iba a abrir mi corazón Ahorita Me hicieron cerrar Ya no, ahora puras ayudas Sí Trabajando Mira yo así Y cuando Ahora pues Nuestro equipo Amigos De veras que no nos habíamos presentado Nuestro equipo Vamos a empezar aquí Con Carmen Hola, soy Carmen Este es nuestro nuevo grupo Grupo de cuatro Soy Chapin Nos presentamos A los directores de Soy Chapin Nos van a ver siempre A los cuatro juntos Entregando ayudas Ajá Por aquí está ¿Cómo se llama? La última Aquí Nuevo integrante Exclusivamente Solo de Soy Chapin Y pues ahí A los mejores Bienvenidos A los que no se han suscrito Y a los nuevos Y pues A Raúl le cayó Como un par de agua fría Este Aquí Puede ser de su agrado Y pues Y sigan llegando Las bendiciones Aquí en el canal Bueno Y por acá está Hola, hola Amigos del canal Soy Chapin Fíjense que Ahora solo nos vamos a estar O sea Solo vamos a estar Nosotros cuatro acá Llevándoles contenido A ustedes El mejor contenido Como ustedes Ya saben Va Acá solo ayudas Entonces nos vamos a Dedicar a grabarles Un bonito contenido Para que ustedes Lo puedan ver Y sentarse ahí Con sus poporopos A disfrutar Así que yo soy Mercy Alias La morena O la morena de fuego O la negra Como quieran decir Pero Felices Va Por ayudar a las personas Y hacerles llegar Las ayudas Que ustedes envían Con mucho amor Y cariño Entonces acá Estamos siempre Ayudando Y si ustedes desean Aportar para Alguna familia Necesitada Que vamos a andar Ahí grabando Pues muchísimas gracias Y pues entonces Esa era la noticia Que les queríamos Ahí fuera Y yo me miro bien Claro Hola Yo soy Daniela No pueden decir Dani O mojada Como ustedes quieran Va Como Estábamos diciendo Este va a ser Nuestro nuevo grupo Verdad Aquí va a ser Absolutamente Solo ayuda Y los proyectos Que ustedes ya conocen Si quieren seguir apoyando Verdad Aquí estamos nosotros Felices De ir a entregar Y llegar hasta Donde ustedes quieran De igual forma También Nuestro objetivo Es llegar a más familias Verdad Que lo necesiten Y que se mire Realmente La ayuda Que necesitan Verdad Sus necesidades Y si ustedes pues Conocen alguna familia Que miren Que necesite ayuda Pues se pueden Comunicar también Con nosotros Verdad Para poder llegar Hasta esas familias Porque yo sé Que hay muchas personas De aquí de Guatemala Y cerca A los alrededores De nosotros Que nos ven Y pues Más de alguna persona Pues conoce Verdad Las necesidades De otras familias Y pues lo pueden Hacer llegar Hacia nosotros Sí Exactamente Bueno Entonces Aquí seguimos nosotros Con lo que es El El proyecto De Doña Elsa Vean Lo que es La fundición Del piso De su torredor Y pues ahorita Yo creo que Hay que esperar Un poco Porque Van a volver A echar agua Y bueno Nosotros pues Vamos a encargarnos De llevarles Todo el contenido De ayuda Verdad Ustedes Y ir mostrándoles Paso a paso Cómo va El proyecto De Doña Elsa Y De los demás Beneficiados Que tiene la niña ¿Qué pasa Raúl? No pasa nada Aquí ¿Qué tenés? Extrañás a Jorge Tenés a tu grupo No, solo se siente raro El El ambiente El ambiente Ajá ¿Por qué? Porque yo ya tenía rato Que no he probado Con la mierda Y la merci Ah, o sea Que por la Daniel No, yo iba con la Daniel Y la merci Hay problemas Entonces Hay problemas ¿Qué sucede? Lo que pasa es que Saber Se siente así como Que extraño El ¿Qué pasa? Que va a tener Pata triste ¿Por qué estás triste? Apaguemos la cámara Él va a abrir su corazón Que no se agrabe ese momento No pues Ya la apagamos ¿No es tristeza? Abrite pues No es tristeza Abrite esa Dani Cuidado 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 Usted voy por ahí ¿Qué sentís? Ah, nada Es que Mira pues De que rato Yo lo miro bien Decaído Sinceramente ¿Sabes qué estaba haciendo Hace rato? Y se mantuvo A ver Todo así Merci Y cuando estábamos comiendo Allá Estaba escondida En la limonera Vos Solito ¿Ya ves? De veras Y yo dije así Puchica Dije yo Y nosotros Con la mercia Ya comimos Y no se fue a juntar Con nosotros Se vino Para otro lado ¿A quién extrañas? A nadie De veras No extraño a nadie ¿Qué le pasa A Jorge? ¿Qué le pasa A tu perafón? Nada Estaba así Tranquilito Hasta el marro Dice que ya tenés algo Eso Para qué Marro Hasta allá está Amarro Así como yo le digo A las patosas Yo si extraño Mi otro grupo Son otras dos Con la mercia Y andamos aquí Pero ya vos ya Porque Ya te tienen que llevar ¿No? Uh-huh Pues si Raúl No de que si se hacen falta Los patosas Pues se hacen falta Pero no es de que Lo que pasa es que Como ustedes Este Hablan aparte Digamos Que yo así con la Carmen Y las otras patosas No me sentaba O sea que extrañas a Jorge Con el que hablaba No era con el Jorge Es que hace falta un hombre Un hombre Te hace falta o no te hace falta un hombre Te preguntaron de Dios Y no hablaste Es que yo miro que a el hombre Le hace falta Fíjate Ya llora Sí Pero ¿Quién te hace falta? Jorge o todo ¿A quién querés aquí? A usted es tu momento de hablar ¿Va que sí? Va a ser tu compañía Con quién vas a tener confianza Con quién vas a trabajar Bendito siempre La Messi la puedo tomar Como una coincidente Porque yo le cuento a veces Cosas de las cuales Ella ¿Sí? Sí, se mira triste el Raúl Decaído Lo vimos desde la mañana ¿Está Raúl, hombre? Fuimos a la bodega Y no se trajo ningún Ah, puta Eso es el primer punto No, no, ¿quiere traer botas hoy? Están chucas Están chucas No le crees Va que ha andado muy decaído hoy En la mesa Casi no se le ha Chispa Lo que pasa es que la electricidad Me la quitaste Cuando quitaste el cable Te va a prender el mar Una pilaza Me tienes que fundir aquí ¿Ves? Yo decía ¿Por qué no se mueve? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Según yo Escuchando el chisme Estaba Pues sí, Raúl ¿A qué hombre necesitas? Mira, yo siento que a vos Te hace falta hombre Pero que ¿Cuál va? ¿Quién de los tres? ¿Tres ahí va? Sí Jorge, David Y Tono A mí no me hace falta mujer Porque aquí hay dos Tiene dos mujeres Pero hombre Pero hombre Es aquí Ahí está Jaime El mal Pero te miras decaído Es que no Jaime no va a andar con él Todos los días Jaime anda en su chamba Aquí, ¿sabes? Hola te puede decir Pero ni hola Mira Ni una sonrisa Ni un hola Es ni un hola Bien feliz estoy Solo con él Pues sí A quien quisiera Pues aquí así sinceramente Ya fuera de mentira ¿Para qué dices? Problemas en el amor La carina se te muere No te alcanza el dinero El dinero no nos alcanza Pero Yo creo que todos Estamos pasando por el mismo proceso Pues sí ¿A quién te gustaría Que trajeran aquí Al equipo de ayudas? Pues a A mi petición No a nadie Pero si a quién Queda solo alguien más Pues no hay problema No hay problema Solo estaba Perlutivo Por unas cuerdas De dinero Pero Eso Nada Nada Que no se puede arreglar Nada más trabajo Se puede arreglar Sí pues Entonces es económicamente Es económicamente No es problema Ni en amistad No tampoco Pero bien Tiene Hace falta Un compañero Pero él dice que no Y allá estaba Arrollado ¿Vas a hacerlo bien? De caír Apagado Dijo el marco Bueno Entonces pues todos Andamos así Ustedes detrás del mismo Objetivo Tratando de De trabajar más Pero de ganar más También Trabajar más Y ganar más ¿Qué? No con Ni con Ni con Bueno amigos Entonces pues Les vamos a ir mostrando Poco a poco Cómo va El avance Aquí del piso Miren Les mostré Cuando estaba La mezcla así Bien grande Y ahorita pues Ya es poquito Lo que Lo que tenemos Aquí Entonces pues Nos vemos En un video más Chau Chau